Y sé, a mí no me cabe duda, que no va a ser que a mí tú, dentro de la zona Amor, descansa en las chanzas, y ahora se ríe, así sin piedad La razón, amor, y lleno de sierra, la razón de la vecindad La razón, amor, y lleno de sierra, la razón de la vecindad La razón, amor, y lleno de sierra, 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 la razón, amor, y ll